Bienvenido. Mucho gusto. Pero, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Qué hace este hombre aquí? Permítame presentarlo. Su socio, Maksud Karakoyun Lu y su esposa. 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 Me sinmigo Gracias por ver el video. Para sorun kim haklı, şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu, acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içim esinmiyor. Sorarım aşk durulur mu, acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içim esinmiyor. Hani hayat bir oyundu, artık içim esinmiyor. Altyazı M.K. Déjame ir. Suéltame. ¿Qué estás haciendo? Abre la puerta. Elif. Elif. Abre la puerta. No te dejaré salir de aquí, a menos que me digas qué te pasó, Elif. No tengo por qué decirte nada. Déjame. No tienes idea de lo que he pasado todo este tiempo. Ahora cuéntamelo todo, o no te dejaré salir. Lo que me pasó no te interesa. Ahora déjame pasar, Karaman. ¿Cómo que no me interesa? ¿Cómo que no me interesa, Elif? No puedo dejarte ir. Ahora que te tengo frente a mí, ¿y cómo podría dejarte ir? ¿Cómo? Aléjate de mí. ¿Por qué, Elif? ¿Por qué? Y me lo preguntas. Elif. Basta. Suéltame. Siento tanto tener que cancelar la ceremonia, pero la haremos en otra oportunidad. Yorukan, 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 suelta a mi esposa. Yorukan. Yorukan, Yorukan, suelta a mi esposa. Maksud, suficiente. ¿Qué te pasa? Ya basta. Don Maksud, cálmese. Tú no te metas. Suficiente. Escucha. Escucha. Mejor sal de mi camino, o te romperé la cara. Sal de mi camino. Oye. ¡A un lado! ¡Que Dios nos proteja! Don Celal, espere. Don Caramán se encargará. Ay, no puedo creer que esté aquí. Regresó de la tumba. Casi me desmayé cuando la vi. ¿Tú también la viste, Jacob? ¿Realmente, Elif? ¡Zeynep! Elif, no puedes irte de aquí hasta que hables conmigo. No hay nada de qué hablar. ¿Cómo que no, Elif? ¿Por qué dices que no? ¡Zeynep! Yo ya no soy Elif. Mi nombre ahora es Zeynep. ¿De qué hablas, Elif? Lo que escuchaste. Elif murió. Está muerta. Tú decidiste matarla. Tú la enterraste porque nunca te importó. ¡Zeynep! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre! Mis temores se volvieron realidad. Le dije que regresaría, señora Kimet. ¿Qué haremos ahora? Silencio, querida. Deja de hablar, Daphne. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No puede estar pasando esto, Zeynep. No puedo creer que esté viva. ¡Qué cosa más terrible! ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Por qué no regresó a la casa antes? Esto no tiene sentido. Tienes razón. Ojalá pudiera responderte eso. Sihan, cálmate. No te entiendo, querida Daphne. Si yo estuviera en tu lugar, estaría de muerte. El amor verdadero de Karaman regresó y tú sigues ahí como si nada. Te felicito. ¡Abre la puerta, Yorukán! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! No tenemos nada de qué hablar. Abre la puerta. Elif, basta. Elif. Sabía que estabas viva, Elif. Siempre lo supe. Elif, lo sabía en mi corazón. Siempre has estado aquí. Nunca te borré de mi mente. Ni tampoco de mi corazón. Nunca te olvidé, Elif. Nunca. Es que no te creo. Elif, no estoy mintiéndote. Te juro por mi hijo que no estoy mintiéndote. ¡Suéltame! No me vuelvas a tocar nunca más. Se acabó. ¡Ábrela! ¡Va a dispararle a Karaman! ¡Hijo, hijo! ¡Hijo, llama a la policía! ¡Llámala ahora! Don Jakub, ¿qué hacemos? No, no podemos llamar a la policía. Él es nuestro socio. No podemos dañar nuestra reputación. Hijo, ya tenemos muy dañada nuestra reputación, así que no podría ser peor. Ay, si saca su arma, recuerden que es un psicópata. No digas eso. ¿Qué nos parece que deberíamos llamar a Arkan? No haremos nada. Esperaremos. Eso es. Esperaremos. ¡Abre la maldita puerta! ¡Suelta a mi esposa! Elif, ¿qué está diciendo? ¡Suelta a mi esposa! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Maksud, ya cállate! Elif, ¿qué está diciendo este estúpido? ¡Dímelo ahora! Tal como lo oyes. Él está hablando en serio. ¿Qué estás diciendo, Elif? ¡Maksud es mi esposo, Karaman! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú nunca harías algo así, Elif? Puedes creerlo o no, Karaman. Ya no me importa. Ya no te pertenezco. ¿A qué te refieres con eso? Elif, claro que tiene que ver conmigo. Elif, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso te volviste loca? Elif, ¿qué te pasa? ¡No puedes decirle esposo a ese hombre! ¡Karaman! ¡Mi Zainep! ¿Estás bien, Zainep? ¡Abre la puerta, Karaman! ¡Ábrela! ¡Ahora! Por favor, abre la puerta ahora, Karaman. No quiero verte más. ¡Gracias! 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 Zainep, ¿estás bien? ¡Gracias! 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 Sentimos todo lo que pasó. Se ven muy sorprendidos. Es normal. La ceremonia del niño deberá posponerse. En fin, aquí está el regalo. Vámonos. ¿Sí, mi esposa? ¿Escucharon? Él la llamó su esposa. Y ella además lo tomó del brazo. ¿Toprak? ¿Cómo estás? Hola. ¡Toprak! Ven, hijo. ¡Mamá! 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 ¡Mamita! ¡Mamá! 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 No fuiste a casa anoche. Devne y yo te llamamos y no contestaste, pero sabía que estabas aquí. Tenía mi teléfono en silencio, Selena. Llamaré a casa más tarde. Dime, ¿qué pasó con Elif? ¿Hablaste con ella? No hemos hablado. He estado aquí durante horas. Han pasado algunos autos. No hay guardias. No hay nadie. Nadie ha entrado ni salido. Maksud tampoco está en la casa. No sé qué hacer, amigo. Karaman, te entiendo. Pero no lo solucionarás así. Veamos otra opción. ¿Qué dices si yo intento hablar con Elif? ¿Te parece? Hazlo. Ella te quiere mucho. Quizás deje de ser tan terca por un segundo. Bueno. Mientras tanto, tú llama a tu familia. Están preocupados por ti. Y después iremos a tomar un té o una sopa. Está claro que estuviste aquí toda la noche. ¿De acuerdo, amigo? Gracias. Ahora mejor ve a desayunar. Me voy. Nos vemos en la costa. ¡Feliz, espera! ¡Feliz, espera! ¡Feliz! ¡Espera! ¡Feliz! 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 ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Qué pasa? Elif, por favor, conversemos. No vine a hablar contigo. Vine a ver a Toprak. Por supuesto que puedes venir. Toprak es tu hijo. Pero primero hablemos, por favor. Vamos, Elif, no hagas esto. ¿Tienes miedo de algo? Yo estoy aquí. Mientras así sea, nadie puede hacerte daño. No te preocupes, estoy bien. ¿Cómo no voy a preocuparme? No sé qué te sucedió. ¿Cómo? ¿Dónde estuviste? No sé nada, Elif. Solo sé que siempre te he amado. Si me hubieras amado, me habrías esperado, Karaman. Tú nunca me amaste. Basta, Elif, por favor. Tú me olvidaste hace mucho tiempo, Karaman. Comenzaste una nueva vida con una nueva familia. Y aún peor, mi hijo. Mi propio hijo le dice madre a otra mujer. Escucha, yo puedo explicarte. Lo que me importa ahora es que estás viva. Estás aquí frente a mí y el resto hay que hablarlo. Ya no tengo nada que hablar contigo. Ya no tengo nada que hablar contigo. Elif, por favor. Esta no eres tú. Tú jamás hablarías así. Sé que tienes miedo de algo. Por eso no te atreves a hablar conmigo. Karaman, suéltame. Ya no quiero escucharte más. No me importa nada de lo que tengas que decir. Solo quiero abrazar a mi hijo. Es lo único que me importa en este momento. Solo él. No me importa. No me importa. Sí. No me importa.